Netflix te dejará de lado el trabajo del anime y se enfocará más en los dramas subcoreanos y cosas así que funcionen en dicha plataforma. Esto prácticamente porque ya se nos confirmó hace unos días atrás y de hecho lo veremos en todo este video. Pero antes que todo, los saludos de hoy son para... Este es el primer episodio que está viendo ahora mismo en pantalla y si quieres salir a durante este video, coméntame lo más rápido posible en este y saldrá a sudar en el próximo. Muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, Netflix ha sido una de las plataformas que más distribución le ha hecho a la comunidad del anime. Hace básicamente unos principios cuando Crunchyroll y Funimation no eran de tal cual populares porque incluso habían animes que ni siquiera conocía a la gente y no le gustaban los animes que estaban en estas dichas plataformas de Crunchyroll y Funimation. Recordemos que en ese tiempo estaba separado y Netflix era una de las únicas plataformas que también distribuía y además trabajaba en animes que prácticamente trabajó en Anatsuno Taisen en las primeras temporadas y además de recibir críticas, también recibieron muchos halagos por parte de los fanáticos. Pero prácticamente la historia cambia, pues hace unos días atrás se confirmó mediante una entrevista del empresario de Kadokawa de que tal vez Netflix dejará de lado el anime y se enfocará más en otras series como por ejemplo Subcoreanos que por ejemplo los Squid Games, pues prácticamente series así parecidas, o sea, coreanas que son las que más funcionan actualmente hoy en día en la dicha plataforma pues va a estar trabajando más en ello y va a dejar un poco el trabajo del anime que incluso creo que va hasta desaparecer ya sus trabajos, ya sea prácticamente Nanatsuno Taisen por ejemplo o Shumetsu no Valkyrie o por ejemplo, creo que Cyberpunk también eran unos animes que estaba trabajando Netflix pues prácticamente ya no tendrán una nueva temporada, tal vez en un futuro muy lejano por lo cual tal vez vaya a bajar un poco la calidad porque todo el dinero que tiene Netflix pues lo vamos a mandar a unas series surcoreanas y no la vamos a mandar para la comunidad del anime esto prácticamente generó muchísima polémica, pues muchos se están festejando de que tal vez Netflix deje de trabajar el anime porque prácticamente como dije anteriormente es algo controversial porque recordemos que en las primeras temporadas de Nanatsuno Taisen se criticaba la animación de este dicho anime y muchos estaban sacando memes de que este era tu anime favorito, de que este tenía un fragmento mal dibujado y cosas así y además tenemos también animes que son buenas historias pero además se ven un poco mal trabajados, como que no le pusieron tanto presupuesto y de hecho algunos dicen que por ejemplo este anime que están viendo ahora mismo en pantalla es un anime donde estamos leyendo una historieta porque prácticamente no está nada animado y solamente es como si estuviéramos moviendo las páginas y es por ello que muchos también se están diciendo de que ya llevan de hecho quitando el consumo o sea básicamente está dejando de invertir la plataforma de Netflix en estos dichos animes ya desde hace tiempo atrás, por ejemplo también con Shumetsu no Valkyrie que también se dijo que todas las batallas eran grandiosas que tenía una gran historia por detrás pero algunas escenas no eran tan como se parecía incluso si Netflix lleva a hacer esto muy probablemente vaya a vender estas dichas industrias a otros estudios de animación que sí quieran trabajar en este dicho anime como por ejemplo Nanatsuno Taisen se lo puede vender al estudio MAPA o al estudio FOTABLE o a cualquier estudio que quieran meter las manos al juego por ese anime incluso Chumetsu no Haren que también puede ser vendido por otro estudio que tal vez también como dije anteriormente puede ser MAPA, puede ser UFO TABLE cualquier estudio de animación que quiera tener la franquicia muy seguramente pueda tenerlo ya cuando dije de Netflix de consumir o vaya a querer dejar de trabajar en estos dichos animes sobra la distribución muy seguramente ya vaya a tener muy poquitos animes porque recordemos que ya casi todos los animes están pasando la plataforma de Crunchyroll cuando se hizo la unión de Funimation y además Disney también está metiendo poquito mano por ahí por lo cual no sabemos si todos los animes ya van a estar en la plataforma de Crunchyroll así básicamente tendríamos solamente una en una misma y ya no tener que pagar en otras dichas plataformas para ver solamente un anime que a ti te gusta porque Disney recordemos que también está metiendo dinero en los animes que prácticamente ya tiene a Tokyo Revengers y próximamente va a tener muchísimos más y recordemos que Disney es una plataforma muy grande que puede comprar cualquier cosa si es que lo quiere así que esperemos que Netflix no le vaya a vender nada a Disney porque imagínense un Shumetsu no Valkyrie pero adaptado por Disney sería una totalidad, una falla horrible en la comunidad del anime y además muchos están diciendo que esto es bueno de que Netflix deje de trabajar en animes porque prácticamente tienen una mala animación y no le ponían muchísimo presupuesto a estas dichas animaciones porque ya vimos el trabajo que hizo con Anatsuno Taisan y muchos celebran de que por fin ya va a dejar de trabajar en animes así y además algunos todavía como que todavía temen de que tal vez Netflix ya no vaya a continuar con los animes favoritos de ellos como por ejemplo Anatsuno Taisan, Shumetsu no Valkyrie que todavía falta muchísima historia, muchísimas batallas por dar Cyberpunk que también era uno de los animes que incluso creo que estaba catalogado en mejor anime del año pero si es que lo vende Netflix y ya no quiere continuar y si no lo vende ya no va a continuar jamás en la vida o sea se va a quedar con una temporada o no sé cuántos capítulos tuvo por ejemplo Shumetsu no Valkyrie se va a quedar con solamente dos temporadas y ya no va a seguir la historia y tendrás que leerte el manga sí o sí porque ese anime ya nunca va a volver porque Netflix ya no va a querer poner dinero para hacer una continuación de ello por lo cual significa muchas muertes para muchos animes incluso algunos que se llegan a salvar a menos de que un estudio de animación quiera meter fuego por él y quiera seguirlo adaptando como tal dice el manga ahora bien como dije anteriormente se va a seguir trabajando más en dramas subcoreanos que prácticamente como dije son como los Scoot Games e incluso muy seguramente vayan a querer adaptar varios mangas pero a la option o sea por ejemplo con lo que pasó con Boku no Hero Academia y lo que pasó con One Piece que prácticamente se confirmó de que van a tener una adaptación pero a la option no va a ser animado por lo cual muy seguramente este Netflix en vez de querer trabajar en anime que tal vez tengan un presupuesto muchísimo más alto vaya a querer trabajar con la option que sería un presupuesto menor que puedan gastar incluso puede gustar muchísimo más y ya no tendrá que hacerle competencia a algo dibujado de mi más seguro es que también vaya a tener un éxito rotundo pero recordemos que Netflix nos hacen varias adaptaciones muy buenas cuando se trata de la adaptación y esperemos que tal vez con One Piece pues si es que funciona muy bien y si es que también tiene una historia grandiosa y lo hacen con unos personajes grandiosos pues vaya a tener éxito y también con Boku no Hero Academia pero si estos dos cuando se estrenen no tienen un éxito rotundo pues muy seguramente Netflix vaya a acabar y no vaya a querer adaptar nada más de mangas porque recordemos que incluso creo que se llama una serie coreana es adaptado de un manga o sea no muchos dramas subcoreanos son inventados así básicamente de la nada sino que también son sacados de mangas que de hecho mucha gente ya sabía eso incluso ha leído manga prácticamente porque se leyó un drama subcoreano y este le encantó pero cuando supo que era manga pues es algo que muchos dicen uy pues casi lo mismo como si fueras a ver un anime porque termina el anime te vas al manga termina el drama subcoreano y te vas al manga o sea prácticamente te lleva al mismo camino incluso no sé si a mucha gente de aquí le guste más la adaptación animada o la adaptación subcoreana eso ya sería prácticamente de debatir cuáles le gustan más porque incluso creo que hay muchísimos dramas subcoreanos en la plataforma de Netflix que son de mangas incluso creo que Comi-san tiene un drama subcoreano que no lo he visto pero si según eso lo había escuchado por ahí incluso dicen que es muy bonito pero que no está tan bien porque básicamente escogieron unos malos actores de esto de la adaptación y es por ello que digo que puede hacer algunas adaptaciones fabulosas pero hay otras que no le va a salir bastante bien así que bueno me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios a ti te parece buena esta noticia de que tal vez Netflix deja de trabajar ya completamente en animes y algunos los dejen muertos y otros tal vez puedan revivir por otro estudio de animación o te parece una mala decisión de parte de Netflix y este sería básicamente acabar su tumba porque todos se van a ir a otra plataforma como por ejemplo Crunchyroll o algún otro que tenga unos animes que creo que también HBO tiene animes así que me gustaría que dejaras en la caja de comentarios también me gustaría saber aparte de los dramas si has visto un drama subcoreano que te haya gustado y te haya sido el manga y vos ya sabías ese dato de que tal vez todos los dramas subcoreanos ya eran sacados de manga o sea que prácticamente es como si fuera un anime adaptado pero en vez de animación sería un tipo vida real me gustaría que dejaras en la caja de comentarios esa opinión y estaré leyendo todo este tipo de comentarios así que bueno sin nada más me despido esperemos que no pase nada malo a cuando Netflix deje de trabajar completamente de ellos y cuando lo deje de distribuir así que bueno por el momento me despido espero que les haya gustado que les haya encantado adiós 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 adiós